¡Ahhh! Esclavos de Hop, jugaban cachanga Quitapone, deja de estar Guerreros con guerreros hacen cinti-chita Guerreros con guerreros hacen cinti-chita Esclavos de Hop, jugaban cachanga Quitapone, deja de estar Guerreros con guerreros hacen cinti-chita Esclavos de Hop, jugaban cachanga Quitapone, deja de estar Guerreros con guerreros hacen cinti-chita Esclavos de Hop, jugaban cachanga Quitapone, deja de estar Guerreros con guerreros hacen cinti-chita Guerreros con guerreros hacen cinti-chita